¿Qué diablos hacéis aquí? Buscábamos al delegado del Soviet para escarpitarla. ¿Y a tus maridos también, si no de quién? ¡No, hijo, no! ¡Señor, no me ven contada! ¡Que me vea un suco a mi marido! ¿Con tus maridos no se se han traído? ¿Lo habéis registrado todo? ¡Sí! ¿Y ese cuarto? Es el mío. Entonces no os molestéis en mirarme. La viva del príncipe no puede apagar a su perseguidor. Pero, por si acaso, entraré yo. ¿Qué? No está. Reina no. Ha debido correr tras el príncipe. Su deber era aprenderlo. ¡Si no lo ve! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡Fuerte! ¡Se proponerá! Ya se va, no salme en el agua. Te debo dos pelanzas. Me callaré. Y que le haga buen provecho. ¿Se anima a ver y aparece conmigo? ¿Se va usted, eh? Esta noche. Ya tengo avisada la droga. Lo pensaré. Esta noche, miremos los dos. Tengo dinero, tengo dinero. Tengo prisa con que déjate. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué quería esa gentuza? Casi nada. ¿Matará al delegado de quien? Haberme avisado. Yo dejo. Ni uno vivo. Olván. Todo está preparado. Esta noche nos vamos los dos a ver. Decididamente les ha entrado a todos la monomanía de los viajes. Miren la mosquita muerta. Lo tiene oculto en su cuarto. ¿Por qué no lo habrá metido en el niño? Está puente. Te hay que desculparla. No, 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 no. La noche ya verás, si se sueña, en canto amor. En cuanto se duerma, te aviso, y aparez los bancos. Puede ser festivo. Bruno, Bruno, no hay, te lo he visto, pero me chupas. Y a la noche se cae, vámonos pa' descansar. Buenas noches, ya es la hora, ya lo sé. Me chupas. Entra. ¡Gracias!